Denunció sobre la paralización del litio, sí, de la exploración del litio. Esta persona que usted está viendo en pantallas es el exministro de Evo Morales, el exministro de minería, que ha sido aprendido en las últimas horas. Hay diferentes repercusiones y cuestionamientos a su aprehensión. ¿Esto por qué? Por la edad que tiene la exautoridad. Supera los 70 años. Y no se verificó esto. Denuncian quienes son seguidores de Evo Morales. Y es que ha sido acusado por presuntas irregularidades en la planta de litio del Salar de Uyuni el pasado 18 de abril. Yacimientos de litio boliviano YLB y la Procuraduría General del Estado denunciaron a 10 o exfuncionarios por contratos lesivos al Estado. Incumplimiento de deberes y conducta anticonómica, entre otros. El Procurador César Siles indicó que la demanda consta de más de 4.000 hojas. Y de los implicados es precisamente Echazú. El ejerció como ministro de Minería en el gobierno de Evo Morales y gerente nacional de recursos evaporíticos. Pero ahora quienes son seguidores, reiteramos, de Evo Morales han señalado de que esta es una aprehensión arbitraria. Porque no se ha tomado en cuenta la edad justamente de la exautoridad. A propósito, estamos desde el lugar de los hechos. Fuerza especial de lucha contra el crimen con Donato Hannover. Porque en estas celdas pasó la noche el exministro del gobierno de Evo Morales. ¿Donato? 74 años en realidad desde los que tiene Luis Alberto Echazú. Exministro del gobierno de Evo Morales, quien está guardando por lo menos acá en las celdas de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen. Aquí en las próximas horas se realice su audiencia de medidas cautelares. Él fue aprendido en horas de la mañana, muy cerca al mediodía y aproximadamente a las 5 de la tarde se ha dispuesto su imputación para que pueda, como te decía, en las próximas horas rendir cuentas ante un juez en audiencia de medidas cautelares. Justamente por acusado de los delitos que tú mencionabas, entre estos se tiene por lo menos el daño económico de 425 millones, que es lo que cuenta la denuncia que debería rendir Luis Alberto Echazú, junto a otros 10 funcionarios que en los próximos días, de acuerdo a las investigaciones, también serán aprendidos y comparecerán ante la justicia. Muy bien, reiteramos entonces, en estas celdas policiales pasó la noche el exministro de Minería del gobierno de Evo Morales, acusado por principalmente la adquisición, la construcción en todo caso de estas piscinas para el tratamiento del litio, ¿no es cierto?, en su gestión. Hay varias irregularidades que han sido advertidas dentro de un proceso de investigación. De todas maneras, se aguarda la audiencia justamente de la exautoridad para que la justicia defina su futuro legal, entre tanto que su defensa ha señalado que van a presentar algunos incidentes a esta aprehensión que la han catalogado ilegal. Veremos qué es lo que pasa en las próximas horas, al día está en el lugar de los hechos. Gracias, Donato Hannover. Nos dirigimos hasta Cochabamba, donde tenemos este escenario, largas filas interminables, gente que quiere la esperanza o la suerte de buscar una ficha. Y es que el área de salud ya anunció un paro de 96 horas. A esto sumamos días, días, semanas, podría decir, Tatiana, donde la gente, pues, se peregrina y tenemos esta situación lamentable. Buenos días, adelante, te escuchamos. Preocupación es lo que hay en las autoridades porque ellos han indicado que hay un colapso en hospitales de segundo nivel y nosotros podemos evidenciar porque las filas son realmente de nunca acabar. Esta vez en el hospital Cochabamba y puedes observar que la gente sigue esperando por atención médica y tú lo decías, se ha anunciado un paro médico en dos días. Y esa es la preocupación, mira, incluso con niños tienen que llegar. Señora, buen día, ¿qué atención está buscando? Para ecografía. ¿Ha ido a otro hospital antes? Primera vez que la tuve. Me mandaron al hospital del sur y me dijeron que no tenían para hacer ecografía y así que me mandaron acá, pero de acá en la tarde me dijeron que no me van a dar ficha. Tenía que venir a madrugar hoy día y ahora vine a ver si me van a dar una ficha. No se ha dado un paro, hay preocupación también. Sí, por lo que mi ecografía es urgente y por el dolor. Tiene que venir con la niña porque indica que no tiene incluso con quién dejarla y están así confrasadas porque hace frío también a esta hora. Y son personas también de la tercera edad, niños, personas jóvenes que están en busca de atención. ¿Qué va a pasar en las próximas horas? Las autoridades también han indicado que este colapso se debe a la falta de personal en los hospitales de Cochabamba. Han pedido al Ministerio de Salud que se pueda entregar estos sitios, sin embargo, se van a esperar reuniones. ¿Y qué medidas se van a tomar para evitar estas filas y colapsos sobre todo en estos hospitales? Seguramente vamos a tener respuestas en las próximas horas por parte de las autoridades municipales. Bueno, el escenario no cambia desde el día de ayer. Incluso vimos en el Hospital de Niños Santa Cruz, el Hospital de Clínicas, también en la Ciudad de La Paz, tuvo problemas similares. Estaremos más adelante contigo, Tatiana, y ampliaremos toda la información. 6 con 9. Hablemos del conflicto de los maestros porque tal parece que hoy será nuevamente una jornada de movilizaciones, tal como fue el día de ayer. Y es que los maestros tienen varias demandas para su sector y ellos han señalado que si estas no son escuchadas, van a masificar su medida de presión. Ya tienen las demandas de nuestras maestras de nivel inicial. Estamos protestando, no es de mismo venir a protestar. Y lamentablemente el gobierno espera que suceda esto recién para prestar atención. ¿Cuáles son las demandas que piden que atienda el Estado? Y bueno, ¿cuántas veces se ha buscado este diálogo para poder tener alguna respuesta? Primero, con la Asamblea Legislativa que saquen del proyecto de ley 035 la disposición adicional única que establece la jubilación obligatoria. En el tema educativo necesitamos dotación de ítems de nueva creación para el crecimiento poblacional que hay de estudiantes que cubran el déficit histórico, que el año pasado se habían comprometido a cubrir el 50%, no han llegado ni al 5% y ahora el déficit ha crecido, es mucho más grande, que frenen la optimización de ítems y el cierre de cursos que están haciendo a nivel nacional y atiendan las demandas de nuestras maestras de nivel inicial, alternativa para nuestro personal administrativo y maestras de educación especial. Esta movilización llegó hasta la avenida Arce, donde la policía ha estado realizando un cerco para evitar el paso de los maestros. Sin embargo, también ha sido despejado el sector con uso de gases lacrimógenos. Y ahora vienen los primeros y nos están gastificando argumentos que no somos bolivianos. ¿Qué han usado ellos? ¿Qué les han usado? ¿Gases? ¿Balas? Somos maestros, hemos venido a luchar por educación en las provincias. ¿Qué nos están haciendo? Están quitando educación a los niños, a los jóvenes. ¿Qué les ha llegado? Un balí. Un balíner a los que están tirando los policías. Nos están hiriendo solamente por pedir lo que es justo para el magisterio urbano. Sentídense. ¿Sabes qué es de quitarse? Ya, sentídense. Estamos protestando, doctor. Estamos protestando. No es de lindo venir a protestar. Como han podido apreciar ustedes, ante la intransigencia y agresión del sector magisterio, a quienes se les ha impedido el ingreso a la puerta principal del Ministerio de Educación para evitar deterioros y daños o lesiones a las personas que se encontraban en el interior de la infraestructura mencionada. Los representantes del Magisterio han sido totalmente agresivos contra los policías que nos encontrábamos con el lugar. Nos han directamente, como proyectiles, ha utilizado sus petardos, impactando directamente contra nuestra humanidad, contra la humanidad de todos los policías que nos encontrábamos en primera línea. Y a nosotros nos han reprimido y ahorita tenemos 10 maestros heridos y lo que más nos preocupa es el Ejecutivo de Puerto Suárez que tiene el ojo comprometido. Entonces, ese es el nivel de autoridades que tenemos, o sea, ordenarse presión y no tener capacidad de protesta. El Magisterio Urbano de Bolivia es el sindicato más grande y si tiene que radicalizar sus medidas, lo va a hacer. Mañana vamos a marchar de nuevo. Se nos ha convocado una mesa de diálogo para las 2 de la tarde. Vamos a asistir. Esperemos que el ministro sea responsable en el nivel de propuestas que nos va a dar porque no vamos a permitir nosotros que nos sigan mintiendo. Y si esta semana no resolvemos este conflicto, nosotros vamos a convocar a un empleado de emergencia y determinar medidas más radicales. Y ahí no descartamos el paro de actividades educativas, paro de verdad y bloqueo de carreteras. Han sido horas muy tensas. Incluso la población paseña, vendedores, la gente que estaba caminando por las calles se ha visto perjudicada porque hubo gasificación y también la demanda de algunos maestros se ha tornado un tanto violenta. Pero a propósito, ¿hoy podría darse la negociación, el diálogo? Sí, porque los maestros han sido citados esta tarde para poder dialogar con las autoridades de educación. Esperemos que salga humo blanco. Hemos iniciado negociaciones referente a su pliego en dos oportunidades y hoy hemos remitido una nota para volvernos a convocar para el día de mañana a las 14 horas y volvernos a sentar con el objetivo de precautelar la salud de los estudiantes. Es el perjuicio que van a ir ocasionando un día y horas que no van a ser recuperadas. En cualquier institución o en cualquier actividad, el ciudadano que no trabaje no tiene su remuneración. Y en el caso del Magisterio, seguramente vamos a recibir los informes de los directores departamentales y vamos a tomar acciones correspondientes. 6 con 15 de la mañana, el día está en el lugar de los hechos, Ciudad de El Alto. Y esta vez, ¿por qué? Iniciamos otra investigación, porque hay personas desaparecidas, hay otras personas desaparecidas. Tal es el caso de Daniel, que desapareció desde el 6 de abril, que no se conoce nada de su paradero. Salió a una discoteca y desde ese momento no hay pistas, no hay rastros de él. Pero hoy la policía se moviliza, bomberos también y los familiares de Daniel. Víctor Hugo Rojas. 18 días que ha desaparecido Daniel, Bani, amigos de todo el país. Y pues la familia está muy afligida, entre ellos su papá, don Tony, que nos acompaña. Hoy se han activado el cuerpo de bomberos, está también Canes. Estamos a la espera de la fiscal para proceder a este trabajo. Don Tony, buen día. Buen día. Estamos ahorita en la espera del fiscal, que ahorita con el investigador me dice, vamos en el lugar donde nos ha echado a buscar por donde es la PACOM. Sabemos que su hijo ha estado por inmediaciones en algún local, por Ciudad Satélite, muy cerca de lo que es la avenida del policía. Exacto, sí. Esa ha sido su última vez que ha salido a las 10 de la noche de ahí, no se sabe, su paradero. Bueno, él estaba con sus amigos y sus amigos dan cuenta que él salió solo. Sí, salió solo, me dijo, ¿no? Y eso es lo que me dijo ahorita, vamos a ir a hacer un desastriaje. Un desastriaje y a lo que ponga Dios, nomás estoy ahorita a mano y yo tengo la esperanza que está yendo a trabajar a otro lado. Es 19 años que tiene Daniel Bania, es muy llamativa esta situación porque él salió con sus amigos y al segundo día ya en la casa se alertaban, él no se perdía de esta forma y en el tercer día es que el papá viene corriendo hasta este lugar a poner la denuncia ante la unidad de trata y tráfico de personas. Se reunieron con los amigos, ¿verdad? Estaban en una discoteca. Exacto, es lo que me dijeron, ¿no? Que estaban ahí, primero estaba con unas chicas y dos, con dos amigos primero, ya, y luego me dijo los amigos que han ido un poco, así, ¿no? Un poco servido, ¿no? Y al lugar del cumpleaños. De ahí, de ese motivo, mi hijo dice que se sentó hace un ratito y se paró y salió, hasta ahora no le ve. Y ahora estaba con una chica, con la chica que ahorita se ha ido a Santa Cruz, no sé por qué, se me suena, no sé, es medio extraño. ¿Y habían cámaras? Espechoso ese movimiento. Espechoso ese movimiento, ¿no? Pero a lo que venga, a lo que dice Dios, tengo que ser fuerte. Don Tan, ¿y los del local han ayudado con las cámaras? ¿De pronto le han mostrado a usted cuando su hijo sale? ¿Habían cámaras en este lugar? En ese lugar, en ese lugar, claro, había cámaras, tienen así como al lado, al frente, hipermax y todo ese lugar. Nadie pensaría que era un lugar, un lugar así, de, así de chicos, ¿no? De changos, con las tiendas. Y ni yo, yo pensaba, ese lugar. ¿Han dado, pero las imágenes, ¿le han podido mostrar a usted? No, nada, solamente con poquito hemos tardado en pedirle las cámaras. Eso es lo que hemos tardado aquí con los policías, con los amigos. Eso sí. Qué pena. Bueno, han pasado 18 días, Bania. Aparentemente, algunas de las cámaras ya se han ido borrando, según lo que cuentan. Pero bueno, aprovechemos para hacer ese llamado y no faltará alguna cámara que todavía está grabando y guarda los registros de hace 18 días atrás. Por otro lado, llamativo que una de las personas de sexo femenino que compartía con Daniel se fue a Santa Cruz y no está en la ciudad, no pudo declarar. Entre tanto, este joven no aparece. Luego de haber estado en un local, un centro nocturno, que está acá por inmediaciones de Ciudad Satélite, en la avenida del policía. Bueno, qué complicado de verdad. Y es un papá desesperado que ahora va a emprender la búsqueda de su hijo. De hecho, ya lo estaba haciendo. Y la policía tiene que acompañar a estas labores para poder encontrar a Daniel. Son 17 días desde el 6 de abril, desde su desaparición. Bomberos también se va a sumar a esta búsqueda, así que vamos a estar pendientes. Estamos buscando a este joven que usted ve en la pantalla. Él es Daniel. Tiene 19 años. Él desapareció después de pasar un momento con sus amigos en una discoteca, de salir a divertirse. No lo vieron más y su familia está desesperada. Ayúdenos a encontrarlo, por favor, a compartir esta imagen para que todos nos podamos movilizar y hallarlo bien, sano y salvo. Es lo que queremos todos y, por supuesto, su familia. Gracias, Víctor Hugo. Rojas al día en el lugar de los hechos desde la ciudad del Alto. Hablemos de estas movilizaciones anunciadas por los médicos en rechazo a lo que han denominado la jubilación forzosa, este proyecto de ley polémico. Pero hay un comunicado de la Cámara de Diputados que justamente estaba esperando la dirigencia de este sector para declarar un cuarto intermedio, que de hecho ya lo han hecho. La Cámara de Diputados no abordará el tratamiento legislativo del proyecto de ley número 035 quebrado 2023-2024 de modificación a la ley de pensiones en tanto y en cuanto el presidente de la Comisión de Planificación de la Cámara de Diputados, Omar Yugra Santos, sostenga reuniones con los sectores movilizados en aras de consensuar una norma que garantice la estricta observancia de los derechos fundamentales de las personas en nuestro estado plurinacional. Con este comunicado, los médicos, su dirigencia ha señalado que van a declarar un cuarto intermedio a esta medida de presión anunciada de un paro de cuatro días que dificultaría a toda la población, a los pacientes principalmente. Esta es una buena noticia, es el inicio del diálogo, tal parece que sí, ¿no es cierto?, que ambos sectores se sienten por fin y que puedan llegar a un consenso, es lo que todos queremos. Y precisamente en este momento nos encontramos con el presidente de esta comisión, el diputado del Mazo, Omar Yugra, para poder hablar acerca de este importante encuentro. Un placer saludarlo, buenos días. Vania, muy buenos días, un gusto saludarte a través tuyo y a toda la población que nos ve por la televisión. En efecto, hemos llegado a este día lunes, ayer en concreto, donde hemos enviado una nota oficial, precisamente indicando lo que tú leías hace minutos atrás respecto a ese comunicado que se publicó el fin de semana. Bueno, creemos que con esto no debería haber más excusas para poder sentarnos en la mesa técnica y pues analizar todos los elementos que tiene, los alcances que tiene el proyecto del E035. Entonces, esperemos que el sector médico, después de todas estas reuniones que hemos tenido desde el mes de diciembre, pues bueno, paralice esas declaraciones de movilizaciones y pues nos sentemos en la mesa técnica como debería hacerse en la asamblea legislativa, donde debería debatirse todos los proyectos de ley y no así en las calles. Ahora, diputado, para que la población lo entienda bien, si la intención de los médicos es que no se apruebe el proyecto tal y como está, ¿se van a reunir? ¿Pero para qué? ¿Para modificarlo? Porque ellos piden no modificarlo, entonces no llegamos a comprender. ¿O cómo es esto? Mira, lo que hemos quedado en el preacuerdo de la semana pasada es establecer la mesa técnica donde se debata todos los puntos de vista, tanto de ellos como nuestros, pero sin posiciones políticas, sino más bien posiciones en cuanto a lo técnico y a lo jurídico que tiene a la redacción del proyecto de ley. Por esa razón es que es importante que en la mesa técnica, pues ellos nos señalen cuáles son las perspectivas que tienen en relación a esa redacción del proyecto de ley. De la misma manera nosotros vamos a hacerlo y, pues bueno, en función a aquello debemos llegar a un consenso para posteriormente ya tratar el proyecto L035. Ahora, la principal observación que ellos tienen es la jubilación, lo que han denominado forzosa, ¿no? Lo que ha denominado este sector concretamente, porque la norma no lo señala así, pero uno, uno de los artículos que especifica la valoración médica, ¿no? De la persona tanto física como mental y que ésta sea a partir de los 65 años, ¿esto limitaría su derecho a seguir trabajando, diputado, o se está malinterpretando este punto? Tú muy bien lo has dicho, Bania, en ninguna parte de ese artículo establece la obligatoriedad. Sin embargo, hemos visto que durante este tiempo ha habido mucha desinformación en cuanto a redes sociales, incluso algunos medios de comunicación, pero también una mala interpretación en cuanto a la redacción del proyecto de ley. Por esa razón es que en el preacuerdo habíamos considerado que todos estos elementos que ellos consideran válidos desde su punto de vista, también nosotros expresemos nuestro punto de vista desde el escenario matemático-actorial, el tema de la legislación comparada, porque no es un elemento que nosotros nos estamos inventando, ¿no? Y tercero, incluso posiciones de organismos internacionales como de la OIT en cuanto al tema de la edad. Es importante mencionar y recalcar en este sentido, querida Bania, que esa disposición a la cual ellos observan es una disposición que no está cambiando la edad de jubilación. La edad de jubilación ya está en la ley 065 del año 2010. La edad de jubilación está establecida claramente en su artículo 3. Lo que está estableciendo esta disposición es la evaluación médica para que continúen trabajando así como ellos quieren. De hecho, incluso en las condiciones actuales, querida Bania, en los jubilados, hay cerca de un 8 o 9% de jubilados que ya reciben su pensión de jubilación y continúan trabajando. Entonces, son algunos elementos que esperemos que ellos nos escuchen, pero también nosotros escuchamos. Esa es la lógica del debate. Esa es la lógica de poder avanzar. Entonces, es importante, reitero, que después de esta emisiva oficial que les hemos hecho llegar a los del sector salud, pues ya no haya más excusas porque nos decían, pese a que habíamos acordado en el preacuerdo, si vale el término, la mesa técnica, ellos decían, no, nos tiene que llegar de forma oficial, que queremos esto de otra manera. El fin de semana se publicó el comunicado, como habían pedido, no era suficiente para ellos, querían una nota oficial. Hemos enviado ahora la nota, como han solicitado, y pues bueno, reitero, espero que no haya más excusas para sentarnos en la mesa técnica y, pues bueno, avanzar. Porque la población no quiere las marchas, no quiere enfrentamientos en las calles. Lo que quiere es de que nos sentemos a debatir, como tiene que ser en la asamblea, que es el escenario oportuno para el desarrollo de cualquier ley. En ese sentido, nosotros vamos a esperar al sector salud. Esperemos el día de hoy, pues bueno, a partir de aquello ya establecer día y hora para encaminar esta mesa técnica. Bien, para ir cerrando, diputado, ¿en qué queda esta observación también que tienen los sectores movilizados de que se excluya de las determinaciones de la norma a, por ejemplo, los políticos? ¿Esto también podría o va a ser analizado, podría ser modificado, cambiado? Mira, hemos señalado que la vigencia de cualquier autoridad es temporal, no es un tema hasta que la autoridad fallezca, no. Tiene un mandato, un ejemplo, los legisladores tenemos un mandato de cinco años. Después de los cinco años, cada uno retorna a las labores que tiene que realizar. Sin embargo, también estamos dispuestos a dialogar en relación a todos esos puntos. Entonces, reitero, el preacuerdo era la mesa técnica para dialogar respecto a cada uno de los acápites del proyecto de ley y pues nosotros vamos a estar encaminados a que... Esperemos que salga humo blanco. Ojalá toda la población así también lo aguarda porque han sido días de paro prácticamente, ¿no? Y los pacientes se han visto perjudicados, sin duda. Y a esto se suma también otro sector, los maestros, que dentro de sus demandas también rechazan este proyecto de ley. Le agradezco mucho, diputado. Vamos a guardar este encuentro y los buenos resultados. Le agradezco mucho por el espacio que me brinda Brani y pues bueno, será hasta cualquier otro momento. Muchas gracias. Gracias, gracias al presidente de la Comisión de Planificación, justamente la Cámara de Diputados, quien va a recibir a los médicos. Ojalá llegue la solución, ojalá se pongan de acuerdo en lo que todos queremos. Continuamos. Por cuarta, media o una docena, es más barato. ¿Es cierto, Donato? Las mañaneras y ropa abrigadita para esta temporada. La ropa de temporada ya está, por lo menos, la tendencia. La moda acá en las mañaneras, o por lo menos, porque hace frío. Hace frío, se siente y una mejor forma de renovar el guardarropa, renovar el saquito, aquel abriguito que ya está viejito, se lo encuentra acá en las mañaneras. Hay de todo. Mira, Richard, tú que me convocaste. Precioso, precioso. Sacones. Vienes en la mañana, temprano, cinco de la mañana, como nosotros. Mira qué calientito, de pañito. Cacerita, buen día. ¿A cuánto están los saconcitos? El cito está de 180. En los caliracitos, por micropolar, son a 80. ¿Se te compra por cuarta? Cinco, cuartita, dos cuarenta, bien barato. Más baratito, ¿no? Más baratito. Y para Banita, mira, ya tenemos unos saconcitos como chalequitos largos. ¿Cuánto está eso? A 70 pesitos. 70. 70. 70, vale. Por mayor está a 65. 65. 65. ¿Ven la diferencia? La diferencia es importante cuando uno viene porque hay que comprar por mayor. Hay ropa para niños también, acá más pequeño. Cacerita, hay tus polarcitos más pequeños para niños. ¿A cuánto está? Buen día. Buen día. A 30 bolivianos. 30 pesitos. Frisadito. Para invierno. Para el invierno. ¿Ves, Richard, lo que te decía? Para temporada. Y acá al lado pasamos la variedad en modelos. También está en la tendencia. Abriladito, Cacerita, buen día. ¿A cuánto están estos saconcitos tan calientitos? Tal vez a Barita le interesa. Sí, están bonitas, ¿no? Pero... Está de moda, ¿no? Está a 120. 120. ¿Y si te compramos por mayor una cuartita? Ah, debajo. Debaja la Cacerita, debaja la Cacerita. Y mira, a esta hora de la mañana, algunas que siempre habían salido, como estamos preguntando acá, otras están instalando recién el puesto y es que el frío está haciendo que muchas de las mañaneras retrasen un poco su salida, una media horita más de lo habitual, por lo menos, Richard. Gracias siempre. Es más barato por cuarta media o una docena. Bueno, y ellos también con nuevas tendencias en cuanto a los modelos. Ropa bien abrigadita. Pasa en La Paz. El más con doble congreso. Sí, por un lado los sevistas, por otro lado los zarcistas, pero ¿habrán subsanado las observaciones del Tribunal Supremo Electoral? El plazo ya terminó y esa es la consulta que se la vamos a trasladar al vocal de esta instancia, Tahuichi Tahuiche, que lo tenemos vía Zoom. Un placer saludarlo. Muy buenos días. A ver, coméntele al país, ¿han presentado ya estas enmiendas a las observaciones realizadas o todavía no? Muy bien, estimada, Bania. Un saludo a todas las bolivianas que nos están mirando, escuchando. El plazo, que la culminatoria era hasta ayer, 22 de abril. Esperemos que hayan entregado esa emisión de convocatoria, que hayan cumplido con esa resolución 122, ¿no? No lo sé de este momento, mi estimada Bania. Seguramente hoy nos informarán si se han cumplido, si se ha cumplido con esta resolución 122, quebrado 20, 24, y vamos a ver, vamos a la plena, qué va a suceder si ha habido un incumplimiento. Y si ha habido este incumplimiento, ¿qué procede? Es muy sencillo, mi estimada Bania. La ley es clarísima. Cuando un partido político, cualquiera fuere, cualquiera, ¿no?, es pasible a una amonestación por incumplimiento a una resolución del Tribunal Supremo Electoral. Y eso equivale a una tarjeta amarilla. Partido político que acumule tres tarjetas amarillas, se le cancela su personalidad jurídica. Y el MAS, ¿cuántas tarjetas amarillas lleva? No, hasta el momento ninguna, mi estimada Bania, ninguna. Pero hay otros partidos que sí ya lo tienen. El caso del MNR ya tiene una. El ADN tiene otra, tarjeta amarilla. El Partido Demócrata Cristiano ya ha acumulado dos. Unita más podría perder su personalidad jurídica. Una más sería una tarjeta roja. Bien. Le escuchábamos y escuchábamos a los vocales del Tribunal Supremo Electoral que la intención no es que... o perjudicar, en todo caso, a los partidos políticos, ¿no? Que mientras más amplitud haya de partidos, se vive más en democracia. ¿Es también su punto de vista? Sí, mi estimada Bania, que quede claro, no es política del órgano electoral proscribir a los partidos políticos. Desde ahí, algunos actores políticos están diciendo una falsedad, una mentira. Ellos solitos, no es bien, algunos partidos están entrando en este incumplimiento de la ley. Por ejemplo, que quiero quedar muy claro, mi estimada Bania, mira, la ley es data del año 2018, del primero de septiembre de 2018. El 2018 no hicieron nada, el 2019 nada, 20 nada, 21 nada. Y la ley les daba plazo hasta el 31 de diciembre del 2021. No hicieron. Nosotros en el año 2022 hicimos una primera ampliación, por 180 días no hicieron nada. Otros 180 días, nada. Ya vamos en la cuarta ampliación y estamos en esta situación. En todo caso, todo tiene un límite y nosotros vamos a aplicar la ley. Bocal, aprovecho esta entrevista, por favor, para preguntarle sobre este proyecto de ley que usted ha presentado. Para eliminar las primarias, ¿por qué? Sí, mi estimada, mi estimada Bania, muy sencillo. El año 2019 todos asistimos a una elección primaria, el año 2019, y erogamos, gastamos 29 millones de bolivianos ese año, ¿no? Ahora, esa planta, pero, ¿cuál ha sido el resultado de ese proceso electoral del año, de primarias del año 2019, no? Esa, solamente compitieron un candidato o sigla política, donde solo votan sus militantes. Entonces, pregunto yo, mi estimada Bania, ¿eso acaso es ejercicio democrático cuando va un solo candidato? Eso no es ejercicio democrático. Eso es una, sí, cumple una mera ratificación de esa persona, no de ese candidato, llamaremos. Entonces, y gastamos, repito, 29 millones que podrían servir, mi estimada, mi estimada Bania, para construir un hospital, construir un puente, construir una escuela. Esa platita puede tener un fin social para comprar equipos de hemodiálisis para las personas con cáncer, ¿no? Se le puede dar mucha utilidad y, de verdad, no hagamos ese gasto dispendioso, ese gasto insulso innecesario, ¿no? Como lo hicimos en el año 2019. Esa es una primera razón. Hay otras razones, mi estimada Bania, que también quiero señalar. Por ejemplo, mi estimada Bania, si se mantiene la elección primaria, vamos a entrar en un larguísimo periodo electoral. Va a arrancar este año, en agosto del 2024, y va a concluir el año siguiente, en octubre. Imagínate, vamos a entrar en un periodo rarísimo, que eso podría tensionar las relaciones, la conflictividad social del país, ¿no? En ese caso, esto, ¿verdad?, podría erosionar inclusive la economía del país, ¿verdad? Estamos saliendo de una crisis política del año 2019, y esta es una oportunidad también para que se pueda lograr paz social en el país, ¿no? Pero, repito, esta es una idea, esta es una sugerencia, es un proyecto que lo debería debatir ahora nuestra Asamblea Legislativa para anular la elección primaria cerrada. Y eso es otro detalle, deberíamos, además, si queremos, su elección primaria, debía ser una elección primaria abierta, ¿no? Donde todos concurramos, vamos a elegir al mejor candidato. Bueno, veremos si prospera. Esa es una de las razones. Sí, veremos si prospera este proyecto de ley presentado justamente por el vocal Tawichi Tawichi. Está en ventanilla única de la Asamblea Legislativa, donde se presentan estos proyectos, estos documentos, y a ver qué relevancia le dan también los asambleístas. Veremos qué sucede. Gracias por haber conversado con El Día a Tu Día. Que le vaya muy bien, vocal. Muchísimas gracias. Hasta otra oportunidad. Haz muy buenos días. Buenos días. Aterrados, quedamos con este tipo de información porque un hecho macabro se ha registrado en la pampa de la isla, en Santa Cruz. Un joven mató y quemó a su propio padre. Nos hemos constituido a la zona de Vivosi, objeto de realizar el levantamiento de restos humanos. En este caso, a consecuencia de haber sido sometidos estos restos a fuego, llegaron a ser carbonizados y ya están en una situación de cenizas. En ese entendido, se ha procedido al levantamiento de estos restos y se está transportando a la morgue para la autopsia correspondiente. Tenemos una persona que se ha prendido, una persona de sexo femenino, la cual es hija de la persona que ha fallecido. Y aparentemente, de acuerdo a las primeras entrevistas y la primera información que hemos podido obtener, juntamente con nuestro fiscal, se trataría de un problema familiar que se habría asustado en el transcurso de la madrugada y que desencadenó en este lamentable hecho. Hoy, existiendo indicios suficientes que vayan a sostener la participación o autoría de la persona prendida, entonces, adecuaría al tipo penal de parricidio. ¿Ella confiesa? ¿Ella va y le cuenta a la madre? Bueno, el hecho es reportado por la madre y ex esposa de la persona fallecida. ¿La joven que victimó a su padre le contó? Efectivamente, sí. ¿Se descarta la participación de otra persona? Vamos a realizar actos investigativos aún en transcurso de la noche y vamos a analizar qué nos arrojan. Lo mismo para poder sostener esto. Dios mío, y uno dice, ¿dónde estamos llegando? Cada vez estamos viendo casos más atroces, ¿no? Y estos casos seguidos. Ahora estamos en el lugar de los hechos, justamente, en la pampa de la isla con Joaquín Luna. Qué terrible lo que acabamos de escuchar, Joaquín. ¿Qué más hay de las investigaciones? El crimen sucedió en el barrio Vivoci, pero este hecho delincuencial no sucedió ayer en la tarde ni anoche. Esto empezó la medianoche del domingo a lunes. El padre de familia, don Elio Beltrán, víctima de parricidio, sorprende a su hija manteniendo relaciones sexuales con su vecino, con el novio de la jovencita. En el cuarto que tiene una puerta de blindex y que está en estos momentos precintado. Allí fue encontrada la jovencita en pleno acto de intimidad y el padre reacciona molesto. Utiliza un cinturón. La chicotea a la hija como también al novio. Y los dos se resisten, responden con violencia. Golpean al padre y la hija toma un cuchillo, lo apuñala hasta quitarle la vida. Pasaron las horas y cerca a las 3 de la mañana, del lunes, la hija envuelve el cuerpo de su padre con una sábana. El novio coloca el cuerpo en una barrilla de un catre metálico. Y encima ponen un colchón y le prenden fuego en el patio donde están esos árboles. Y hay un precinto policial, no sé si logran ver, una cinta amarilla. Allí incineran el cuerpo de don Elio Beltrán, que hasta el momento no aparecen los familiares. Aparentemente no saben que su ser querido fue asesinado por su propia hija. En el transcurso de la mañana del lunes, la hija es vista por los vecinos haciendo compras en el mercado como si nada hubiera ocurrido. Estaba junto con su madre, la ex pareja de don Elio Beltrán, que según los datos proporcionados por los vecinos, hace poco más de 5 años, él se separó o ella se separó y don Elio quedó con sus 4 hijos en esta casa, siendo padre y madre para los 3 menores y la hija que está prendida, que ella ya es mayor de edad y está estudiando en una universidad privada. La madre de la asesina llama a la policía, al saber de que la joven mató a su padre, llama a la policía. Finalizando la tarde, llegan los patrulleros, se comunican con los investigadores de la FELCC y encuentran el cuerpo de don Elio Beltrán carbonizado, 70-80% quemado. Cuando hicieron el levantamiento del cadáver, encontraron restos óseos, una pequeña parte de masa corporal, fue trasladado al amor judicial de La Pampa a la isla y es difícil determinar la causa de la muerte, pero los investigadores tienen el relato de la joven. Ella confesó de que mató a su padre con un cuchillo y que su novio lo ayudó a cometer este crimen. El novio, no sabemos si está prendido, pero el novio es el vecino cuya casa es la que está justamente al lado del inmueble donde ocurrió este crimen. Estamos hablando de este domicilio que hemos tratado de hablar con alguien, pero no hay, ¿no? Y en estos momentos tenemos entendido de que es uno de los coautores de este parricidio que sucedió la madrugada de lunes. De terror lo que nos acabas de contar, Joaquín Luna, al día a tu día está en el lugar de los hechos en esa vivienda. Una joven, una joven le quitó la vida a su propio padre y no solo eso, lo quemó, quemó sus restos. Lo hizo con ayuda de su novio. Imagínense a dónde estamos llegando con este tipo de hechos, tomando en cuenta que recientemente también hemos conocido de un doble feminicidio en Santa Cruz, este caso. Y en el hecho de este doble feminicidio, ¿cómo es que el asesino ha confesado haber matado a las víctimas para experimentar? Quería experimentar qué se sentía matar a una persona y lo hizo. Y no es el único caso, es estremecedor lo que está pasando en estos últimos días en nuestro país y es para activar las alarmas, ¿no? Para reflexionar mucho, mire, una hija mató a su propio padre con tal brutalidad que le asestó cuchillo, un cuchillo en realidad para matarlo y después lo quemó. Ocurrió en Pampa de la Isla esto en Santa Cruz, gracias Joaquín Luna por el informe. Pero no es el único caso estremecedor, en Cochabamba también ha ocurrido otro feminicidio. Aurelia, de 34 años, en presencia de sus hijos, de un niño, le ha quitado la vida a su pareja, ¿no? A la mamá de sus babuitas y hay un niño que también ha quedado afectado. Estremecedor, Tatiana. Terrible, Bania, porque el fin de semana la población lloraba por, lamentablemente, el caso de infanticidio de la pequeña Tammy, y de tres años. Hoy, bueno, nuevamente se está velando otro caso, el caso de Aurelia, que es una señora de 34 años, que lamentablemente es la cuarta víctima de feminicidio en Cochabamba. Pero, ¿cómo avanzan las investigaciones? Porque ayer ya se ha presentado justamente a declarar este hombre que, lamentablemente, apuñaló a la mujer. Doctora, ¿qué datos más se tiene? ¿Cómo se investiga ya este caso? Bueno, en este momento estamos esperando la audiencia, puesto que ya se han hecho las colestas de todos los elementos. La declaración de los niños, el momento del levantamiento del cadáver, la acción directa, el hombre está prendido. Ellos fueron testigos, ¿qué relataron ellos? Lamentablemente, ellos presenciaron el hecho macabro, puesto que los hijos tuvieron que salir en auxilio de su mamá a pedir ayuda, y al retornar ya lo encontraron a su padre, ¿no? Ya con el cuchillo en la mano. El menor ha salido herido también, ha tenido una herida a consecuencia de salir en defensa de su madre. ¿Cómo está él ahora? En este momento se encuentra estable, está con un familiar cercano. Bueno, ahora se va a esperar, Bania, hoy la audiencia de medidas cautelares. Se tiene previsto que sea en horas de la mañana en el municipio de Capinota. Mientras tanto, también ya se está velando el cuerpo de esta mujer, junto con los familiares y vecinos, y lamentablemente se suman estas víctimas. Más tanto, ahora va a ser también investigado, y se va a esperar qué es lo que va a pasar, no solo por feminicidio, sino también por tentativa de infanticidio tras herir a un menor de seis años. Qué duro, de verdad, tres mujeres que han muerto en menos de 24 horas. Qué terrible. Y el caso de Aurelia, 34 años, estaba durmiendo junto a su pequeñito, junto a su hijo. Llegó su pareja, no entendemos las razones, no hay una razón lógica para quitarle la vida a otro, a otro ser humano. Este hombre llega y comienza a asestarle un cuchillo hasta matarla. Su hijito, este pequeño, trata de salvar a su mamá y también es herido en la parte de la cabeza. Afortunadamente el menor se está recuperando, pero el daño psicológico va a ser grave en este niño y en los otros dos hijos de esta mujer. Terrible. Ahora, la población exige justicia para Aurelia, una víctima más de la violencia de un varón. No solo por el paro médico, el tema de la salud, el acceso a la salud, realmente es un calvario para muchos pacientes. Largas filas a diario, gente que duerme en la puerta, que llegan del área rural para poder acceder a la atención médica. Y encima, algunos profesionales de salud que deciden parar. Estamos con el viceministro de Defensa, el consumidor, don Jorge Silva. Gracias por estar con nosotros, viceministro. Lo veíamos en diferentes operativos que ha realizado. ¿Qué es lo que más le ha llamado la atención? Bienvenido. Buenos días, Báñamo. Saluda a toda la audiencia. Preocupado, porque se trata de un tema muy sensible como es la salud. Son personas especialmente de la tercera edad, tomando en cuenta que tercer nivel atiende a las personas que tienen patologías muy complejas y que requieren una atención especializada, que no la puedes tener en primer nivel, es decir, en los centros de salud que tenemos en todo el país, o incluso en hospitales de segundo nivel. Hay personas que tienen, reitero, una enfermedad avanzada, que ya no te pueden atender ni en primer ni en segundo nivel, sino necesariamente en tercer nivel. ¿Eso qué significa? Que son personas altamente vulnerables, son personas que están afectadas con alguna enfermedad, que se quiere una atención profesional, médica, especializada, que se brinda en el tercer nivel. Y que casi estos paros de los médicos, de algunos médicos, no de todos, afectan a esas personas que, lamentablemente, en Estebania, hacen un trámite largo. No solamente las filas que vemos desde las 2, 3 de la mañana para obtener una fichita, sino que una vez que obtienes la ficha, te atienden y te programan para dentro de dos meses, tres meses, ¿no? Y tienes que esperar semanas, días y meses para que te atienda la especialidad que requieres. ¿Por qué has hecho un análisis? ¿Por qué tienes que recoger el análisis? Etcétera. Y de pronto, ese día que te toca, que has esperado después de semanas y meses, hay paro, ¿no? Tienes que volver a realizar tu fila, tu consulta, o te reprograman para la próxima semana. Es un problema, es una vía crucis para estas personas que se ven afectadas, Estebania, cuando hay un paro médico. Y por eso decimos que estos paros médicos son inhumanos, ¿no? Porque no piensan en la persona que depende de la atención de un médico. Sin duda, afortunadamente, el paro anunciado por los médicos es en un cuarto intermedio, pero veremos hasta cuándo dura esto, ¿no es cierto? Porque en cualquier momento deciden retomar sus medidas de presión. Pero al margen de ello, de esta demanda del sector, hay otras quejas también de los propios pacientes y médicos y personal médico. La falta de insumos, la falta de personal en los hospitales, ¿no? ¿Qué pasa con las gobernaciones, por ejemplo, que tienen que atender estas demandas? Sí, que es el otro componente del problema. Cuando hacemos los verificativos, los controles, también salen médicos indicando que en segundo nivel no hemos tenido esas quejas, no hemos tenido muchas quejas, pero sí, segundo nivel, que depende de los gobiernos municipales, señalan que requieren una mayor infraestructura, que requieren ítems para personal médico profesional, que requieren más insumos. No es mucha la queja, pero sí hemos recibido en algunos hospitales de segundo nivel. En primer nivel, Bania, nos piden de que haya una mayor información al usuario, a la persona que requiere el servicio de salud, porque dicen, en vez de venir a primer nivel, se van directamente a segundo o a tercer nivel. ¿Eso qué significa? Que no está funcionando el sistema, ¿no? Las personas deberían ir primero a primer nivel, luego ser transferidos a segundo nivel, y si la patología se complica, deberías ir recién a tercer nivel. Pero no, hay una mala información, y uno va directamente al hospital de clínicas, por darte un ejemplo, acá en La Paz. Entonces, ¿eso qué genera? Que te colapsa a tercer nivel, porque hay gran cantidad de personas que directamente se van a tercer nivel, y eso provoca, pues, que la infraestructura que tienes ya no alcanza, que los médicos que tienen no es suficiente, que los insumos tampoco te alcanzan. Cuando hay personas que, reitero, podían ir o podían ser asistidas o atendidas en primer nivel. Pero también hay casos de médicos, ¿no? No todos, lógicamente, pero sí hay médicos que, un ejemplo, tendrían la capacidad de atender a 10 personas, 10 fichas, pero solo atienden a 5, y después se van a sus consultorios privados. ¿Se regula esto? ¿Se controla? Porque cuando quieren hacerlo, pegan el grito al cielo, e inician con medidas de presión. Sí, que eso es lo típico que ves cuando haces verificativos. Entonces, el médico trabaja 3 horas o 4 horas, ¿no? Y te podías atender todo el día 15, 20 fichas, pero das 3, 4 fichas y después te vas a tu consultorio privado. Así que los médicos no paran, paran en la atención pública, pero están trabajando en sus clínicas, en sus consultorios privados, mientras la gente está sufriendo por una fichita. O hay algunos que incluso les dicen, bueno, si quieres urgente, toma mi tarjeta y ve ahí al consultorio, te voy a atender. Entonces, eso ya es, pues, inducir, claro, inducir a que la salud sea privada. Están haciendo negocio, en algunos casos, donde la gente se quiere la atención médica urgente. Bueno, Vice, no quiero, por favor, dejar de lado este tema, porque llegan muchas quejas desde Cobija por la atención de salud. Mucha gente que, lamentablemente, tiene que cruzar la frontera y hacerse atender en Brasil, por ejemplo, ¿no? Porque la atención médica realmente es precaria, dicen ellos, en Cobija. Sí, hemos estado en Cobija. Nuestro gobierno está trabajando para que tengamos un tercer nivel y que los de segundo y primer nivel funcionen. Todavía, en algunos casos, Bania, sí la gente prefiere ir al Brasil, prefiere ir a Chile, o cuando estás en las zonas fronterizas, te es más fácil ir al otro país para ser atendido. Lo propio Cusía con la Argentina, que han tomado ahora medidas también sobre este tema y que está afectando a los usuarios bolivianos. Eso se da en las zonas fronterizas y ahí gobernaciones, alcaldías, Bania, junto con el gobierno, no tienen que trabajar para que resolvamos estos problemas que atingen a la población más vulnerable. Es decir, las personas que están sanitas, que gozan de buena salud, no sufren estos problemas, estos embates de un paro médico, de una amenaza de un paro médico, o de la falta de infraestructura, o la falta de insumos, que se produce justamente porque no hay una visión desde adentro del sistema de salud para mejorar estos problemas, ¿no? Porque utilizan la salud para fines políticos. ¿Cómo le desestabilizas? ¿Cómo generas molestia al gobierno? Es a través de la salud. Es poniendo en riesgo la vida, la salud de una persona para lograr un objetivo político, que eso es lo reprochable, ¿no? Cuando deberíamos estar trabajando en cómo mejoramos la infraestructura, cómo garantizamos los insumos, cómo orientamos a la gente para que vaya a primer nivel, cómo hacemos para que este sistema funcione, cómo hacemos para que las autoridades municipales y departamentales, en el marco de sus atribuciones y competencias que tienen en materia de salud, puedan trabajar en beneficio de los usuarios. Lamentablemente no lo hacen, Bania, más se dejan llevar por otro tipo de intereses, y es el usuario, es el consumidor que va a un centro de salud que se encuentra con un paro, que se encuentra que no hay los insumos, o que la infraestructura que se quiere no es la adecuada. Sin duda, ojalá mejor esta situación, las gobernaciones, alcaldías, el gobierno central, tienen que trabajar de forma coordinada, unada, y ver estas necesidades, las más álgidas, el tema de salud, reitero, en Cobija, es muy preocupante, y es precaria, precaria la atención realmente. Gracias, viceministro, por haber estado con nosotros. A ti, Bania, muchas gracias, un saludo al país. En Potosí me han dicho que te ven bastante. Ah, qué bueno. Cuando vaya, por favor, envíenos un saludito, un saludo a toda la gente linda de Potosí. Hasta la Villa Imperial, un saludo. Qué lindo, qué lindo que es Potosí, su calapurca, qué rico, ¿no? esa sopita con su piedrita que te hace. Bueno, dice, que le vaya muy bien, gracias por estar con nosotros. Hay más, Richard. Inicia el rastrillaje al día a tu día presente en la ciudad de El Alto. La zona es Alpacoma. Estamos buscando a Daniel. Y estamos con nuestro equipo de prensa en el lugar. Víctor Hugo. Es el mirador Virgen Blanca para que la gente se ubique donde nos encontramos. Ahí está el personal de la FERSC que está haciendo el trabajo o peritaje en la parte alta, pero en la parte baja, porque este lugar es muy accidentado, Bania, amigos, de todo el país, es que se tiene al equipo todo el personal de bomberos. Son nueve uniformados, a los que han ingresado adicionalmente otros cuatro policías. Y también está el papá acompañando toda esta búsqueda y caminata. Es un lugar bastante accidentado. Han habido algunos puntos donde se ha tenido que utilizar algún tipo de anclaje por cuerdas, descender y así continuar esta búsqueda. En la parte baja se encuentra lo que es la avenida Mario Mercado. Entonces, son este tipo de precipitaciones topográficas las cuales, se dice, pueden estar escondiendo muy probablemente la presencia de Daniel de 19 años, siendo que estamos a una cuadra y media más o menos de la discoteca donde él se habría visto por última vez y adicionalmente donde también levanta señal su celular en este cuadrante como última vez. Entonces, la policía ha dispuesto el rastrillaje en este lugar para, pues, descartar cualquier tipo de situación de caída o alguna figura de precipitación en este lugar. Así que nosotros también estamos acompañando el trabajo. Evidentemente, por temas de seguridad no hemos podido ingresar, pero estamos expectantes a lo que pueda ocurrir acá. Como puedes ver, es muy gráfico esto. Las caídas son bastante profundas, Bania. Claro, y hay que estar pendientes, ¿no? Y como tú dices, con mucha precaución realizar estas labores de rastrillaje de búsqueda. El grupo de bomberos especializado en el tema con cuerdas está haciendo el descenso para poder ver si hay algún rastro de Daniel. ¿Dónde está? El 6 de abril desapareció después de haber salido con sus amigos a una discoteca y es un 17 días que no se conoce de su paradero. Vamos a estar pendientes al día a tu día está en el lugar de los hechos. Buscamos a Daniel. ¿Qué mejor regalo para esa fecha importante que un electrodoméstico? Igevero Limitada distribuidores oficiales de las marcas Corvax, Astor, Coleman, Fakir y otras para Bolivia pensando en sus clientes te proponen vales de compra. Sí, pedidos de compra para empresas, entidades e instituciones en sus tres sucursales tanto en La Paz, Cochabamba como en Santa Cruz. Para nosotros siempre es importante brindarles la mejor opción de compra. Tenemos descuentos especiales y brindamos una atención personalizada, garantía de un año y contamos con servicios técnicos autorizados en toda Bolivia. Gevero es siempre la mejor opción. Y hoy te traigo este minibar precioso con un diseño puesto a cambiar la puerta si quieres que salga por la derecha no hay ningún problema aquí tienes el cambio de manera muy sencilla y adentro tienes un control mecánico termostato ajustable de fácil limpieza y totalmente silencioso. Este y otros electrodomésticos podrás encontrarlo en Gevero. Siete cuarenta y tres estamos en este momento con el gobernador de La Paz Don Santos Quispe gracias por estar en nuestros estudios gobernador bienvenido hoy vamos a hablar acerca de lo que está viendo usted en su pantalla sí este que es un proyecto una maqueta por ahora ya que esta podría hacerse realidad vamos a conocer un poco el contexto y luego conversamos con la autoridad por favor. todo esto comenzó en el mes de noviembre cuando hubo un compromiso del gobernador del departamento de La Paz que vamos a recordar con la visita que le hicimos en torno a esta necesidad que había acá en la unidad de infectología del hospital de clínicas. siempre estamos al 100% de ocupación camas porque a cama caliente ingresan los pacientes a demanda de los familiares ando tropezando como un vía crucis para que aprueben el permiso para hacer la construcción de esta sala de infectología más de 8 años está desde la gestión de Paz. Se necesita la firma del gobernador que en este caso sería usted. Mira, hasta el día de hoy no ha llegado la nota todavía por eso que llegue la nota yo lo voy a lanzar si pasa y lo pasamos rápidamente. ¿Se está dispuesto a firmar entonces? ¿Es una donación? Estoy dispuesto nosotros recibimos de todo donación sí, nosotros vamos a firmar no se preocupe señor periodista en eso. Entonces haremos el contacto gobernador con usted para que el bloque ITI pueda hacer esa donación ya pues haremos el contacto perfecto estamos entonces listo no se preocupe estamos tratando a través de la red de la televisión se pueda concretar y no por el beneficio de un sector de una persona ni de un determinado grupo sino para el beneficio de esos pacientes gobernador nosotros estamos predispuestos como una vez le he dicho al periodista queremos colaborar y yo quiero agradecer públicamente a Bolivisión a su persona porque realmente si no hubiera sido el canal y su persona reitero no habríamos llegado a hablar nunca con el gobernador ya les dije yo vi un montón de políticos desfilando por acá y que ahora me digan que se va a dar cinco millones para mí es un sueño todavía es el apretón de manos con el gobernador de la paz santos quispe y específicamente más o menos en un año y medio se estaría teniendo la nueva infraestructura de infectología aquí en el hospital de clínicas yo agradecer al canal porque ellos estaban mirando muy de cerca en las unidades y a veces como gobernador solo miramos encima digamos el hospital de clínicas otros hospitales pero al fondo hay que agradecer al canal y si la unidad de infectología acá en la paz será una realidad la primera además en esta región con las características que le vamos a mostrar a continuación gobernador seis meses de perseverancia que van a dar sus resultados ¿no es cierto? bienvenido si muchas gracias Bania por la entrevista mira yo me siento hoy día muy alegre porque he cumplido la palabra que he dado ese día en la cual un periodista de este canal vino a hacer seguimiento de esta unidad de infectología había una propuesta de donación solamente de 30 mil dólares solo abastecía como dos ambientes y eso no era suficiente actualmente la unidad de infectología solo tiene seis camas pero nosotros queríamos hacer una construcción una construcción de tres pisos en la cual nosotros estamos invirtiendo 15 millones de bolivianos en la cual la planta baja va a tener su propia sala de emergencia cinco consultoras externas va a tener también su sala de laboratorio donde se va a diagnosticar todas las infecciones tanto virales bacterianas de hongos todas las enfermedades virales lo que no había anteriormente ese ambiente solamente tenía seis camas pero hoy estamos cumpliendo a la población por lo menos esa ayuda con 34 camas de internación y también de aislamiento a las personas con infecciones tanto enfermedades de VIH tanto a las personas con tuberculosis y otras enfermedades patológicas muy bien esto es importante y fundamental tomando en cuenta las características que tiene el departamento de la paz que llega a población de diferentes regiones del área rural también no gobernador en busca de esta atención usted nos explicaba que la primera planta y acá tenemos la maqueta por favor para irlo detallando un poquitito más la primera planta será la unidad de emergencia de emergencia posteriormente que tenemos gobernador como hemos hablado primero la planta baja de emergencia y vamos a tener también una sala de laboratorio donde van a hacer sus análisis de sangre de toda esa situación y también vamos a tener en planta baja 5 consultorías externas lo que no había y en el primer piso vamos a tener ya toda persona que se va a aislar que no tenemos ese espacio de aislamiento como ha pasado el tiempo de COVID claro que hasta hoteles han tenido que alquilar hemos alquilado pero ahora con este ambiente vamos a hacer aislamiento de la gente y también va a haber la segunda planta de personas que se van a internar bien son algunas de las características de esta unidad mírela usted va a ser propia en el hospital de clínicas ahora el personal el tema de los insumos la maquinaria por ejemplo ¿cómo se está trabajando? mira en este hospital casi muchas autoridades que han pasado no han cumplido casi de 15 años está cumpliéndose esta construcción y nosotros como competencia de la gobernación nuestra competencia es el equipamiento la construcción de los hospitales de tercer nivel como esta especialidad de infectología es nuestra competencia en la cual nosotros vamos a dar todo el equipamiento y la construcción y solamente una vez terminado la construcción vamos a hablar con el ministerio de salud para la dotación de las especialidades ya que es competencia también del ministerio de salud todos tienen que aportar todos tienen que dar su granito de arena ahorita es el primer paso que hemos logrado lograr el proyecto de preinversión que esto es 15 millones nos ha salido ese proyecto de preinversión va a tardar 353 días de la construcción y posteriormente una vez que ya tengamos el proyecto de preinversión vamos a pasar a la asamblea departamental en la cual tienen que aprobar el presupuesto de 15 millones para hacer la realidad y posteriormente yo lo voy a promulgar con una ley y luego lo vamos a hacer un reformulado para meterle en este año para la construcción eso es algo importante ahora también los asambleístas departamentales que tienen que apoyar sin duda a que se apruebe este presupuesto que se requiere para la construcción de la unidad de infectología que va a ser una realidad para beneficio de muchas personas que así lo demandaban gobernador ha sido un placer conversar con usted gracias un gusto conversar cualquier situación vamos a estar presente siempre en el canal aquí está la maqueta ya está el diseño ya está el proyecto y estamos a nada de que el mismo sea ejecutado para beneficio de la población paseña cerramos 7 con 51 y este jueves 25 se inaugura la fexio 2024 en el recinto ferial de Alalay nos trasladamos hasta la ciudad de Cochabamba donde nuestra periodista Tatiana Miranda se encuentra justamente en el lugar donde ya está absolutamente todo listo para que empresarios y también la gente pueda visitar este lugar además la red Bolivisión estará con un stand propio muchas sorpresas alegría música y mucho más pronto Tatiana muy buenos días estoy contigo adelante así es mire estamos en puertas de la fexio 2024 por supuesto toda la expectativa para esta gestión porque ya más de 1500 expositores están listos para participar de este gran evento y estoy junto al presidente del ICAM Amilcar es un gusto ya poder estar a dos días de este gran evento así es este hermoso pórtico principal que se ha convertido en un ícono para la ciudad la gente va a tener puntos de fotos quiero decirte que dentro hemos pensado mucho en la población y vamos a tener gracias a las empresas cochabambinas lugares de descanso para que la gente pueda estar sentada cómodamente que no pase frío que tenga un lugar para sacarse fotos llevarse un recorrido tenemos puntos de fotos tenemos puntos de selfies para que la gente también comparta bueno ya se tiene todo listo los trabajos ya van a concluir seguramente si nuestras empresas tienen exactamente hasta el jueves en la mañana para meter todos los productos que van a exponer como tú verás hay un gran movimiento hay un gran movimiento hay más de 5000 personas en este momento haciendo diferentes tipos de trabajos de las empresas quiero decirte que una de las cosas que más me ha impresionado este año es como las empresas con todo y lo duro que está la economía han invertido porque creo que confían en su feria confían en la ICAM agradecemos al gobierno autónomo municipal de Cochabamba al alcalde por todo el esfuerzo y el empuje que nos da quiero decirte que esta es una obra maravillosa esperamos que sea tan importante para Cochabamba como ha sido siempre la feria mueve el 2.5% del PIB regional es muy importante para Cochabamba y esto que estás viendo es realmente una cosa muy linda estas nuevas estas nuevas calles que inauguramos el año pasado mira todo muy limpio todo va a estar absolutamente ordenado al fondo vamos a tener el stand de la alcaldía a la mano izquierda el stand de la ICAM los invito a participar es el primer año que tenemos un stand va a estar muy lindo se ha probado ya todo lo que es luminaria las luces se tiene todo listo pero la gente ya está comprando las entradas cuántas entradas ya se tiene vendidas y cómo puede hacer a nivel nacional tener ya las entradas para los diferentes días bueno así es ayer hemos hecho unas pruebas de luces hemos hecho una prueba de capacidad energética de la feria quiero decirte que tenemos cerca de 15 mil entradas prevendidas a través de la aplicación la aplicación es muy sencilla FECCO 2024 está disponible para Android y para iOS realmente es muy sencilla porque tú entras y compras por QR puedes comprar de cualquier lugar de Bolivia de cualquier lugar del mundo realmente no necesitas una tarjeta de crédito o si quieres puedes hacerlo con tu tarjeta pero basta con un QR es tan sencillo se espera más de 350 mil visitantes en la FECCO 2024 son más de 1500 expositores y también 27 países que van a estar presentes así que en dos días se abren las puertas ya de la FECCO 2024 y la red Bolivisión por supuesto también va a estar participando en este gran gran evento que tiene Cochabamba y para el país así que esperamos a toda la población boliviana que pueda participar vivir 11 días de esta feria así es así es Tatiana bueno y esperemos romper esas cifras récord de promedio de gente que visita día ya lo bien ya lo mencionaste 350 mil personas se espera para esta FECCO 2024 ahora vienen muchas actividades fin de semana también vamos a tener artistas internacionales en el stand igual vamos a tener invitados especiales ¿tenemos alguna información Tatiana que nos puedas spoilear por ahí? pero ¿quiénes son los artistas que van a claro ¿quiénes son los artistas que van a participar justamente y queremos que usted lo diga porque ya está lista la carcelera así es depende del fin de semana que tengamos como te comentaba la inauguración con la filarmónica de mujeres de Bolivia vamos a tener una inauguración con una filarmónica hermosa con una cantante lírica el viernes este a continuación el viernes 26 llega María Becerra como te contaba feliz de estar en Bolivia orgullosa de estar en esta hermosa patria va a comer un piquecito como les decía hace rato no ve pero este es un pique macho no es un pique español este es un pique macho ya y además de eso va a tener la oportunidad este la gente de interactuar de estar cerca luego tenemos a los que les gusta la cumbia el cuarteto Luke Ra que también llega a la Argentina tenemos Diego Ríos Noa Noa y para los que nos guste el folclore pues va a estar Amaru uno de estos días va a estar Amaru junto con con Aire que es un grupo argentino que acaba de ganar Viña del Mar muy parecido a lo que eran Los Nocheros en su época una música muy linda así que para toda la gente que quiera disfrutar del afecto cada día vamos a tener además un telonero nacional tratando de impulsar un poco los nuevos talentos vamos a tener una semana entera de negocios para todo lo que ustedes quieran en la feria ahorita puedes comprar desde una bicicleta hasta una casa vamos a tener un outlet inmobiliario esto es súper interesante para la gente que desea tener un hogar para la gente que desea invertir esos bolivianos no sé y la gente que realmente quiere venir a participar en la feria hacer Cochabamba impulsar el desarrollo esta va a ser una feria inolvidable les aconsejo que vengan muy tecnológica nuestra rueda de negocio está ligada a una inteligencia artificial todo ya está justamente en pie mira ya están algunos están listos tenemos lo que son las artistas también a nivel nacional así que los esperamos acá muy bien muy bien ahí está todo listo para la FECSCO 2024 los dejo con estas imágenes del recinto el campo ferial de Alalay en Cochabamba atención hablemos del Ecuador que ha votado a favor de reforzar las medidas de seguridad en este país ante la ola del crimen organizado oficialmente el presidente ecuatoriano Daniel Novoa se ha pronunciado y se mostró agradecido con el respaldo que recibió en la consulta popular el referéndum del fin de semana donde se buscó reforzar las políticas de seguridad y lucha contra la corrupción con esta aprobación social las fuerzas armadas tendrán más atribuciones en la seguridad interna que ha sido un punto crítico debido al crimen organizado en los últimos años fueron 11 las preguntas en el referéndum las dos que no fueron en materia de seguridad no recibieron el mismo apoyo y fueron rechazadas por el pueblo reiteramos Ecuador votó reforzar su seguridad en un referéndum mira estas imágenes torrenciales lluvias en China han tenido han tenido que ser evacuadas decenas de familias en total estamos hablando de 83 mil personas imagínese se han reportado hasta el momento 4 fallecidos y 11 desaparecidos las autoridades locales indicaron que el derrumbe de 36 casas y 48 dañadas han provocado una pérdida económica directa de casi 140,6 millones de yuanes las intensas lluvias causaron que los ríos dos ríos en realidad se desbordaran activaron alerta naranja por tormentas en varias zonas para la próxima semana mientras que la búsqueda y rescate continúan en las zonas afectadas entre estas están las ciudades de Shawan Cantón Hiyuan Quinyuan y otros ahí está mire qué terrible casas bajo el agua se está buscando a personas desaparecidas 11 en total hay 4 fallecidas y también animalitos que se han visto abatidos por las intensas lluvias Salvador Carrasco es el nombre de este adolescente a sus 16 años tuvo una lesión en su rodilla por jugar fútbol y le encontraron un tumor justamente en la rodilla prácticamente es posible que no pueda volver a practicar este deporte y su madre pues hace todo lo posible para sacar adelante a su hijo y para tener estabilidad en la familia ya que las cuentas y las deudas suben día a día la familia necesita de nuestra ayuda licenciado Gilmar señora como está buenos días ya hemos llegado al hospital de clínicas traumatología varones estoy yendo licenciado no le he podido perfecto traumatología ahí vamos entonces ya enseguida vamos gracias la señora con la que acabamos de conversar es la madre de un joven de 16 años a quien han diagnosticado un tumor en la rodilla hemos venido a conocer a salvador salvador de 16 años hola como estas salvador aquí todo bien todo super más tranquilo estoy tranquilo he tenido una fisura en mi rodilla en el que cuando estaba jugando fútbol uno del otro equipo me ha planchado en mi rodilla al principio me dolía pero con el paso del tiempo ya no y de la fisura ha salido un tumor el nombre de mi mamá es Susana Lucía Suárez Ramos es la persona más importante de mi vida si yo hubiera podido donar algo para no tener tantas preocupaciones económicas lo hubiera hecho voy a estar mejorando cada día te quiero mucho como mamá bien duro es estar aquí adentro es muy difícil ¿te has quedado alguna vez aquí? en dos semanas he estado todos los días aquí bueno el diagnóstico tiene era un tumor con afectación de hueso ¿cuánto debe el tema de materiales? yo debo 14 mil bolivianos ya debo más ahora no solo es cuatro porque ayer he hecho una quermés entonces no me ha ido bien la quermés me ha sobrado hasta comida tengo más de 350 platos ¿podemos ir a la casa? sí ¿vamos? ya nosotros hemos llegado hasta la zona vino tinto Takachi la familia cocinó toda la noche la noche prácticamente la madrugada del domingo cocinaron mamá hijos amigos conocidos aquí está la carne que se va a un lugar muy especial mira mira todo lo que tenemos que hacer vamos hasta la quermés ha sacado subido sí la puerta igual pesadito nomás eran las cosas pero sacaron fuerzas sí ha caminado ha subido ha bajado hemos llevado así con la uva también que también porque no hay casa hay veces me lo agarran pero un ratito nomás está ¿va a seguir? voy a seguir voy a seguir hasta donde tengan que llegar por mi hijo tienen deudas han preparado toda esta comida donde no les ha ido muy bien pero usted que está escuchando puede ayudarlos puede ayudarlos es un adolescente tiene 16 años toda una vida que nosotros juntos podemos salvar lamentable la noticia que tenemos el día de hoy su madre hace realmente todo lo posible el pasado fin de semana hizo incluso una quermés donde de los 600 platos que prepararon solamente se vendieron 150 imagínese vamos a tomar contacto con nuestro periodista Donato Hanover que en esta mañana se encuentra junto a la familia Donato buenos días adelante te escuchamos a él le dieron de alta ayer en la noche y no precisamente porque ya estés bien ya estés sano sino porque ya no requiere la atención hospitalaria pero requiere todavía de mucha más atención médica de medicamentos requiere todavía tratamientos los papás están junto a Salvador no lo han dejado algo bonito que ha hecho la familia se habían organizado una quermés el fin de semana no les fue muy bien ellos han decidido donar lo que el restante de la comida pero necesitan mucha más ayuda necesitan medicamentos para Salvador señora buenos días la cuenta está carito sí cuesta los calmantes había costado carito en la farmacia cuánto está saliendo la factura de toda la medicación la bien las de ampolla este 51 bolivianos 57 bolivianos creo que es el como me han pedido 21 se ha hecho de 1280 algo así eso solo en un medicamento en pastillas he comprado aparte 188 bolivianos igual en pastillitas y todavía se debe al laboratorio el laboratorio salió carito buenos días caballero buen día y muchas gracias por estar aquí por la ayuda también que me está ofreciendo bolivisión que me está dando muchas gracias sí se debe a lo que es el que nos ha proporcionado el injerto de hueso de mi hijo ya se debe a ellos más de la mitad que son 10 mil bolivianos que debemos no también debemos también lo que es la quermes nos han nos han dado la carne las especias todo entonces la señora no usted después de la quermes me va a cancelar nos dijo y lastimosamente nos salió mal también todo lo que hemos gastado para hacer la quermes y por eso queríamos hacerlo bien para pagar justamente al laboratorio que nos ha dado el injerto lastimosamente y ahora no se ha podido bueno yo digo gracias gracias bolivisión gracias a la gente que nos está ayudando realmente tienen un corazón enorme yo me sentía impotente más bien tengo mi compañera que es mi esposa y es muy fuerte ella y también dijo hijo este lo botonaremos a las guaguas también de cuatro patitas a los peluditos los donaremos porque hay algunos que no comen y demás eso lo llevaremos allá no lo vamos a botar a pesar de que se necesita a pesar de que se ha hecho con fines de bien no nos ha ido bien pero han decidido donar esta familia solidaria necesita ayuda Salvador allá estás en la casa Salvador te sientes un poco mejor sí ya estoy un poco mejor porque ya al fin ya estoy con mi familia porque en el hospital también un poco estresado estaba casi no podía dormir bien y ahora ya me siento más tranquilo más calmado más relajado es importante que Salvador te sientas mucho mejor a toda la gente que nos está viendo en pantalla compañeros los números están acá en pie de pantalla tanto el número de cuenta como el número de contacto Salvador necesita la ayuda de ustedes esa colaboración para poder reunir el dinero consolidar su recuperación porque Salvador es un joven deportista es un joven muy buen estudiante del tradicional y poderoso yacucho que requiere necesitamos de esa ayuda que la gente participe más en esta recuperación de Salvador porque Salvador tú vas a sanar porque vas a sanar y la gente así lo va a hacer porque nos van a ayudar sí con todo mi alma yo quiero que san para que no se preocupe mi familia mis amigos mis hermanos todos ellos son muy importantes para mí como también mi mamá que es la más importante de mi vida y que la quiero mucho es así un joven lleno de vida lleno de esperanza promesas a futuro necesitamos la colaboración de cada uno de ustedes que nos están observando la mamá el papá están acá y no pierda la fe señora no pierda la fe caballero la ayuda va a llegar y así va a ser compañeros reiteramos los números en pie de pantalla y que la gente empiece a comunicarse por favor es una familia que está luchando y necesitan de su colaboración vamos 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 salvador si se puede la familia carrasco igual bien lo mencionabas donato los números ahí están en pantalla también la cuenta bancaria por favor en casita tómale una foto si están en el trabajo tal vez viéndonos desde el celular desde el móvil pues también un screenshot para ayudar a esta familia una familia además muy linda porque de toda la comidita que sobró de la quermés pues lo dieron a un albergue imagínese usted hasta ahí el corazón lo poco que se tiene pues tratan también de ayudar a otras familias en este caso a un albergue que llegó justamente la ayuda al albergue génesis donaron la comida la comida que les sobró no les fue bien en la quermés pero aún así hicieron el esfuerzo han pensado en otras personas en los perritos también del lugar que lo necesitan esta es las imágenes que les mostramos el día que fueron después de la quermés y es que tiene un corazón enorme gigante es una familia hermosa unida y necesitamos de su ayuda necesitamos de que todos estemos unidos para vencer este problema de salud que tiene Salvador Carrasco ahí vemos es justamente el albergue Fénix me dice muy bien y para todos los perritos igual dejaron comida imagínese usted estamos acá pendientes en la red Bolivisión para poder ayudar a todos ahí están los números en pie de pantalla para toda la ayuda que usted puede brindar también están las cuentas bancarias Bolivisión siempre está donde usted nos necesite y en este momento Salvador Carrasco de 16 años pues nos necesita ¿Qué pasó en el proceso de construcción de las piscinas de evaporación del litio? Un método que se implementó en nuestro país único en el mundo según algunos analistas pero ¿qué sucedió en esa gestión? me refiero concretamente a la gestión del ex ministro de minería y ex director además de YLB de Yacimientos de Litio Boliviano el señor Alberto Echazú quien ha sido aprendido en las últimas horas estamos en este momento con el ministro justamente del área Franklin Molina ministro de hidrocarburos y energías para hablar acerca de este tema ¿Cuáles han sido ministro? Buenos días les saludo estas irregularidades que se han detectado por favor Buenos días un saludo cordial a todos los que nos siguen en su medio quiero hacer una precisión y una un breve antecedente para que se entienda cuál es la situación de esta denuncia durante el 2021 cuando fuimos a desarrollar todos los procesos que tienen que ver con la continuidad de los proyectos en en YLB concretamente en el complejo industrial en Uyuni nos encontramos con una situación bastante crítica esta situación daba por cuenta de que varias de las infraestructuras que en ese momento estaban operando no funcionaban a capacidad por ejemplo la planta de cloruro de potasio no llegaba ni a funcionar ni siquiera al 30% de su capacidad esta explicación se debía principalmente a que todo el sistema de alimentación de la planta vale decir el esquema de piscina porque es una metodología o una técnica de evaporación no estaban operando en capacidad por lo tanto llamaba la atención todos estos aspectos y a partir de allí se desarrolló un proceso amplio de investigación de las causas que motivaban este tema considerando de que luego de haber pasado prácticamente ocho años desde que se comenzaba a desarrollar estos proyectos tenían que generar tenían que operar las plantas a capacidad cuando se desarrolló la investigación concretamente la parte técnica se identificaron problemas no solamente en las piscinas sino en todo el sistema de red de aguas y de bombeo y llamaba la atención también que durante todo ese tiempo se había adjudicado todos los contratos de servicio a una sola empresa una empresa de nombre Gerimex del grupo Grafulic y que lógicamente también era un aspecto que luego con la investigación que desarrolló la unidad de auditoría interna de YLB nos dio como resultado de que había problemas inclusive en las características de impermeabilización de estas piscinas dado que el espesor de las geomembranas del plástico que está protegiendo las piscinas para que se entienda era un espesor mucho menor a las cualidades técnicas que se recomendaban queremos mencionar que el producto de esta investigación también que se llegó durante aproximadamente casi dos años dio como resultado no solamente un informe de auditoría interna donde de manera específica corresponde señalar que estos circuitos de piscinas industriales que integran 20 piscinas aproximadamente cada una de las 8 piscinas de operación con distintas dimensiones clasificadas en las distintas etapas identificaban también dentro de este proceso que había un daño económico al Estado una vez que se hace toda esta investigación se identifican a los responsables y como empresa YLB lo que hace inmediatamente es poner el conocimiento del Ministerio Público a partir de allí es que se han accionado entiendo no solamente la convocatoria a las personas sino también entendemos que hay personas detenidas Ministro ¿cuándo se presenta esta denuncia? por favor y estamos hablando concretamente de qué delitos ¿ha habido corrupción? ¿daño económico al Estado? ¿lo señalaba usted hace un momento? Sí son dos aspectos que identifica el informe uno es el daño económico por una serie de contratos que se adjudicaron nos referimos a doscientos treinta y nueve ciento ochenta y cinco trescientos ciento ochenta y cinco millones trescientos dos mil doscientos veintiocho punto dieciocho es el es el daño económico por estos contratos pero además también hay un lucro cesante estimado ¿qué significa el lucro cesante? ¿qué hubiera sucedido si es que estas piscinas hubieran operado desde el primer día en que se pusieron en marcha es decir el lucro estimado porque lógicamente las plantas hubieran funcionado a capacidad significaba alrededor de doscientos prácticamente doscientos cuarenta millones sumando en totalidad cuatrocientos veinticinco punto dos millones de bolivianos que es el daño identificado por este informe de auditoría y que lógicamente incorpora a diez ex funcionarios y también una empresa que fue la empresa contratista evidentemente este aspecto hoy está siendo no solamente investigado sino también llevado adelante por la instancia correspondiente que es el ministerio público dado que volvemos a reiterar los factores que están identificados en el informe circundanciado han provocado indicar el informe grave daño económico al estado con un monto de cuatrocientos veinticinco punto dos millones de bolivianos ministro ahora sabemos que hay una persona por la que más está generando polémica es el ex ministro justamente por la edad que él tiene pero en qué se encuentran ahora estas piscinas es decir no están en funcionamiento está paralizado esto o no 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 es así eso fue vuelvo a reiterar esto más o menos se generó hace ocho años atrás lo que hace YLV inmediatamente también se identifica la situación es con sus recursos propios porque no nos olvidemos que el proyecto el complejo como tal requirió una inversión bastante fuerte del estado son créditos del banco central alrededor de mil millones de dólares que se invirtieron en todos estos complejos nos referimos en las piscinas en la planta de cloro de potasio y también en la construcción de la planta de carbonato de litio lo que hizo YLV con sus recursos fue reconstruir cinco de estas dieciocho piscinas que estaban dañadas lo cual significó también lograr incrementar la capacidad pero como usted verá se requieren fuertes recursos porque el daño económico también es fuerte por lo tanto no solamente en el circuito de piscinas sino también en el resto de áreas YLV va a requerir recursos adicionales que se están gestionando con fuentes de financiamiento externo pero también estamos llevando adelante los proyectos que tenían que ejecutarse no se olvide usted que se indicaba la construcción de una planta de carbonato de litio industrial el año dos mil dieciocho cuando en la gestión del presidente Morales se contrató una empresa china nosotros cuando fuimos a verificar también la construcción de esta planta nos dimos cuenta de que no era tal el grado de avance que se tenía por lo menos en las memorias y en los documentos que se presentaban con un avance arriba del 65% desde el punto de vista financiero lo real es que no llegaban ni siquiera al 25% 30% avance nos tocó a nosotros terminar de construir estas plantas pero además aquí quiero mencionar otro aspecto importante esa planta y ese contrato para esa planta no incorporaba el arranque y puesta en marcha de la planta hemos tenido nosotros que proceder a negociaciones inclusive con el gobierno chino para que se pueda incorporar dentro de este proyecto el arranque y puesta en marcha de la planta pero además el concurso de nuestras empresas como Endes y PTV para que esto sea posible además otro aspecto que quiero mencionar acá sucedió un efecto principal la mala planificación que se ha venido dando en este complejo industrial tanto en la construcción de las piscinas como en la misma planta de carbonato de litio tenía como factor un punto coincidente que es el tema del agua en el caso de las plantas que estamos hablando tanto la planta de cloruro de potasio como la planta de carbonato de litio el factor crítico siempre ha tenido que ver con el flujo suficiente de agua en el caso de las piscinas por ejemplo esas piscinas al no estar impermeabilizadas y al haber estado inclusive expuestas a la radiación solar durante año y medio aproximadamente dos años que fue durante el tiempo que se requirió para instalar todo el mecanismo de bombeo de agua cañerías etcétera prácticamente cuando eso ocurre ya las piscinas desde inicio estaban prácticamente afectadas y eso lo dice un informe también que menciona ya el año dos mil diecinueve no nos recuerda también el año el año pasado YLB ya comienza a denunciar estas acciones y lo que hacemos durante este tiempo es documentar la información nos referimos aproximadamente cuatro mil páginas más de nueve carpetas presentadas sobre el pecho que justamente está en todo este proceso de investigación que ha durado por dos años ministro le agradecemos por su tiempo brindarnos la información veremos qué es lo que sucede la Procuraduría General del Estado también va a acompañar a esta denuncia porque se está hablando de un grave daño económico al país más de cuatrocientos millones de bolivianos ha sido un placer continuamos gracias